3, 2, 1, ya empezamos Hola, buenas tardes, buenas noches Nosotros somos Cebucena Embare Y esta tarde, domingo, bien caluroso Ya se puso caluroso y lluvioso Estamos con los amigos de Somos DSM, una banda de trash metal Vienen directo de donde? De Cebu, por ahí De Santo Domingo, Coyoacán En algún lugar de ahí Pues presentense, porque la banda de acá de Cebucena Embare no los conoce Entonces es para que estemos conociendo Soy Sebastián Reséndiz Toco el bajo y canto algunas rolas aquí en DCM Yo soy Juan Pablo Michi Toco la guitarra Yo soy Diego Abrego Y toco la batería Pues va, porque Registamos con la sección de preguntas incómodas Ya le había dicho a Richard que no Iban a venir, porque nos sentamos unas preguntas Bien incómodas, pero Nos vale gorro, entonces aviéntense una Sacar el vasito de chela Ah, ok No se vale chillar, eh ¿Cuál ha sido el peor oso con su pareja? A ver A ver ¿Es para los tres? Sí, es para los tres Con mi pareja tengo diez Pues el peor oso con mi pareja ha sido No sé, es que son varios, la neta ¿Con la misma o con varias? No, pues con la misma, pero Sí, son bastantes Pues una vez en una tocada, creo que se puso celosa Se puso celosa en una tocada y este Pues ya no me habló Y ahí yo estoy diciendo No, pues ¿qué tiene? Pues nada, ¿no? Es que él no quiere hablar porque él tiene una lista Es más, nos acabaríamos los cuarenta minutos del programa en osos del baterista No sé, a mí una vez, por ejemplo, vieron, me pidió una ex morra varo Y ya salí yo a dárselo, ¿no? Y ya que me encuentro con, me encuentro a la morra con otro, güey Ah, no, no, güey Ah, ese sí está culero, eh O sea, estaba pidiendo varo para ese güey No, no, creo que sí Un cigarro, güey Que te caña Muchísimo borra Luego por eso uno se avienta al vicio No le borra Bueno, ya ni modo Ya pasó, pues ya que ¿Y si te devolvió el varo o no? Sí, sí, creo que sí Pues uno va, vamos con su primer rola ¿Cómo se llama su primer rola? Pues este es un poco de nuestro material Todo es original de nosotros Se llama Apocalipsis De hecho es nuestro primer sencillo grabado Ahí por si lo quieren escuchar Va, 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 va Me lo tengo ¡Gracias! 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 Y ¡Cuántas horas luen de tiempo con la banda? Vamos a cumplir los dos años ya De la banda Banda pandemiosa, no? Si, que crees que esto de la pandemia Nos atrasó mucho Y más o menos Como que género ustedes se determinan Aquí dentro de su concepto musical Pues Bueno, nos consideramos trash por Nuestras influencias, más que nada, creo que es lo que Hace que el proyecto Pues lo denominamos Trash metal Está en español todo el tema Todas las ruedas son en español Usted vea una Influencia, no sé si a Pantera De repente No, pues, él es el que escucha Pantera, yo Yo soy más De otro Tipo de trash metal, como Testamento, Exodus Slayer, claro De los primeros, los viejitos De la vieja escuela Sí, se notó bastante ¿El Bataco qué? ¿Qué le late más a él? ¿Qué tipo de metal y trash? Pues A mí me gusta Slayer, güey Me gusta Bastante Slayer, güey Yo creo que es mi banda favorita Y Sepultura también Sepultura Sí, me gusta Sepultura, me consta Chingón Más chingón es que estoy manejando un concepto En español Y No he visto muchas bandas de acá de trash Son pocas A excepción de aquí de Contreras Los amigos de De Sarna Que están tirándola ahí también en trash De alrededor No he visto tanto Más que ustedes Y un poquito De repente Que se mete Vulcano Ahí también hay bandas de trash Son raras Siento que son No hay muchas Es que es un género Como que más específico ¿Sabes? Creo que abunda ahorita mucho En el indie El rock alternativo El pop rock El post punk Exacto Sí, pero de metal He visto más de melodic Y más así de metal O gothic Gothic metal también Pero el trash Aquí en la periferia No he visto Bastantes He contado dos bandas Que chingón Pues vamos con otro tema ¿Cuál sería su segundo tema Para la presentación de hoy? Instinto animal Va ¿Cuál sería su segundo tema? Como aspiran mal Llego muy tarde A mi trabajo No va a tardar Solo me reclaman Echando mi casa Solo hay problemas De una mujer Que me reemplaza Como quisiera Que no lo viviera Quiera cambiar Mi vida de mierda Más así de No va a tardar ¡Suscríbete al canal! 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 peleado por plata y gara guardias y mil jueces y pierdes de raza buscamos a comer no hay amor de correr ninguno fue capaz infeliz por la seguida y 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 es más que nos hayan apoyado nosotros no tanto porque porque la banda se formó hace dos años y empezamos con el proyecto de manera seria hace un año o sea ya que tomó forma bien ya que no era algo deforme algo así sin sentido ya que decidimos hacerlo en serio este empezamos a tener mucho apoyo de este y y y y y creo que más que nada nos han apoyado nosotros aunque quisiéramos pues simplemente estamos surgiendo como como algo que quiere ser aún no y 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 Este es el compañero Home Studio de Michimolina, aquí pueden agendar sesiones para que aparezcan en Sudocen en Bade Muchas gracias por haber venido, gracias por la invitación, gracias por el espacio, de verdad se agradece mucho Eso es lo que estamos pretendiendo hacer, que haya más espacios para que las bandas puedan presentarse y compartir su material Muchas gracias a ustedes y nos vemos con su última rueda Y esto se llama... No, hasta morir, se llama hasta morir Bueno, se llama Muerte Violenta ¡Suscríbete al canal! 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 Soy una muerte violeta que no puedes morar, que no puedes morar Soy una muerte violeta que no puedes morar, que no puedes morar Soy una muerte violeta que no puedes morar Soy una muerte violeta que no puedes morar Violeta no puedes morar, violeta no puedes morar, violeta no puedes morar Violeta Soy una muerte violeta que no puedes morar Adiós